hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos jueves a por los mil hoy ya me encuentro un poco mejor porque vaya tela ayer de locos hoy vamos a por los mil y luego ya ya veremos pero aquí estamos subiendo a cabritas primera de cabritas por la higuera hecha vamos a bajar a por la caries porque así julio no repite senda sino luego julio se aburre se nos pierde hemos encontrado a david y vamos para allá es que está bajada a tela es yo creo que esto es de lo de lo más técnico que puede ser por aquí de cabritas pero lo hemos hecho por julio porque julio no le gusta repetir camino y para no bajar y subir por cabritas digo vamos a bajar por las caries y así nos repetimos camino pero claro estamos a más de su vida yo sé ya que jugáis bueno de mía santi que esto no hay que tirarse a lo que no pide dejar que mal bajáis que mal bajáis es que madre mía todo está en el suelo se caen si ya esto para bajar se sube mejor que se baja pero en fin es lo que hay que practicar todo luego ya en bandoleros que es técnico peor que esto seguro que no porque si no se hacen esto en bandoleros la gente se les mata y yo voy a soltar ya la cámara que si no aún me caeré guau guau apaga la cola mira santi como baja disfrutando santi está más pendiente de la cámara que de bajar no sabía que a julio le iba a molar este tramo yo no recordaba tan técnico pero mira santi que quiero mucho julio para que si vamos vale vaya tela la bajada y aquí estamos en la cruz ya la trabaja la divertida es así que vamos para abajo vale seguimos para caídas y aquí en la cima de murciélagos que es donde está el belén eh ahí está 700 positivos en 7 frescos unos más que otros vale ahora el moncudio ahí enfrente pero subiremos por detrás que es más es más light la subida vale vamos esta bajadita también está divertida esta bajada llega al depósito pero cogeremos un desvío antes detrás de la olivera para bajar al barranco redondearemos el moncudio subiremos por detrás y bajaremos a la senda del pare después yo creo que subiremos por la senda escondida y ya a la senda del or y a casa con los mil y entrenamiento terminado hoy mucho mejor nada que ver con las sensaciones de ayer y ahora viene un trozo súper técnico pero al final si te lo conoces y la zapatilla agarra bien pero vamos este trocito son 10 metros pero infernales al final es confiar mucho en la zapatilla si la zapatilla agarra pero fijaros en un momento frescos hoy ya mejor es anti hoy más divertido ayer estaba lleno a las bajas hoy ya más divertido claro en la zapatilla agarra y ahora a la izquierda claro y ahora a la derecha por la mil positivos ya en 12 hoy lo hemos calculado un poco mal pero cada día se nota mejor mejor hombre tú es que vienes de un día de ayer de paseo total y eso está a punto de no salir pero digo va los virus se matan haciendo deporte o se mueren ellos o me muero yo y menos mal que hemos salido porque al final hoy me encuentro ya bien porque ayer vaya tela y es que era malo malo ayer me quería morir y ruta ya casi terminada hemos bajado esta a ritmo vivo la del pare pero aún no me noto seguro es cierto que estas zapatillas agarran mucho pero ahora cuando haga el vídeo del análisis a pesar de que parecen muy gordas la parte del talón y la amortiguación está tan chafada que a lo mejor hay menos de un centímetro de grosor y noto mucho las piedras y encima son tan anchas que meterlas muchas veces en los sitios pues no cabe la zapatilla pero para ir quitando carbonilla ahí está nos falta ya pues nada 6 kilómetros de correr para que no se olvide hoy sí que hacemos los 20 hoy Julio va a tope ha descubierto la maltodestrina y ahí va como un avión hoy siempre salía sin comer nada solo con agua y dice no es todo la maltodestrina va bien míralos pintando de locos pues ya hemos terminado no, si me sitáis dentro pero a ver espérate que yo estoy en prisa hoy creo solo lo comemos aquí aquí en las mesas palmera ya hemos terminado 20 kilómetros 1.199 positivos 2 horas 48 y nada hoy súper bien comparado con ayer de locos hoy pero súper bien y poquito más vamos a tirar las pulsaciones pero vamos a tope os apetece y 130 pulsaciones y aquí el recovery frescos hoy es mejor ¿eh Santi? ¿qué te pasa en las piernas? ah hoy un par de caídas pero caídas al final va a prender voy a coger el móvil y vemos el track y vamos a cerrar el vídeo de hoy ya tenemos esto más despejado ahora esta semana vamos a empezar a poner ya los leds y cosas para dejarlo todo chulo a poner también ya los enganches que para poner el fondo de de vinilo y todo esto de aquí a ir sacándolo y ordenándolo todo ¿eh? así que hoy sí que sí tengo que hacer el vídeo de los bastones y ya explicaré el motivo que pasó en Barcelona de la orina y ya pues arrancamos que más o menos pues hoy nos hemos encontrado bien ¿eh? y al final si os fijáis en Strava las semanas están cundiendo mogollón ¿eh? ahora os lo pondré y ahora veréis pues más o menos esta semana llevamos ya 5.571 kilómetros todos los días con los 1.000 positivos y luego siempre los 30 minutos de caminar y de momento todo bien ¿eh? ya hemos puesto en los grupos de WhatsApp el entrenamiento de mañana 9.20 San Miguel 2 horas y media 20 kilómetros 1.000 positivos trail lento así que ya sabéis que el que quiera entrenar conmigo sin ningún tipo de problema que me envíe un mensaje y nada le mandamos la ubicación y busco siempre gente con quien entrenar ¿eh? de nivel medio o sea tampoco hace falta ser mega élite simplemente pues de nivel medio nosotros subimos bajamos y simplemente con tener un nivel normal se puede venir a entrenar entonces simplemente es a animarse entonces encima mañana viernes que llevamos ya toda la semana entrenando pues estamos más cansados así que el que quiera que se apunte que mañana entrenamos vale hasta hasta mañana chau ¡Gracias!